En la Secretaría del Deporte sabemos que un ritmo de actividad física moderada ayuda al teletrabajo y a los quehaceres del hogar de quienes lo practican diariamente. Aprovecha la siguiente serie de ejercicios y realízala en la comodidad de tu hogar. Soy Jimena Vera, deportista de patinaje artístico de alto rendimiento y hoy les traigo un circuito de tres ejercicios para jóvenes. El primer ejercicio se llama plancha y le haremos una variación, que son las rodillas hacia el pecho. Entonces nos ponemos así en posición de plancha y empezamos. Listo. Esto lo haremos en un tiempo de 12 segundos, cuatro series. El segundo ejercicio son sentadillas con salto. Para esto haremos media sentadilla y saltamos. Esto lo haremos 10 repeticiones en cuatro series. El tercer y último ejercicio son los famosos burpees. Esto también lo haremos 10 veces en serie de cuatro. Recuerden que esto puede variar las repeticiones y la serie conforme vayan aumentando su estado físico. Quédense en casa. Actividad física en casa. El gobierno de todos.